Bueno, ya tenemos a Figuretti, quien estará mañana en Viva el Lunes, personaje muy popular del programa de Marcelo Tinelli. Hola, Pepe. ¿Cómo anda? Ah, no interrumpí, perdóneme, Pepe. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un tecito, ¿le preparo para la gargantita? ¿Listo? ¿Un tecito? ¿Con limón, sin limón? Dos. ¿Dos tecitos? Bueno, ¿y a usted quiere un plato de asado, unos ñoques, unas pastas? Listo. Que relaten con salud, ¿eh? Va lindo el partido. Les dije que jueguen con esta táctica, yo lo estoy organizando. La gargantita de Figuretti, que está invitado hoy día a Viva el Lunes, uno de los personajes de Marcelo Tinelli.